Hay dos formas de miedo, el miedo te puede paralizar o el miedo te puede acelerar y es como un empuje. Hay cosas que uno ya lo viene desde que uno es niño, hay muchas cosas que la gente, por eso que no se conecta con el dinero, hay gente que no se conecta con el dinero por la razón de que, dice, esta persona tiene un carrazo, tiene una casa grande, se ha metido en droga. Siempre eso es lo que uno piensa. Eso que la persona no se conecta con el dinero, la gente le gusta lo que hace el dinero, pero no están conectados con el dinero. Mientras tienen esa idea, no vas a poder avanzar, no avances, porque eso pasa. Entonces, cuando estás creciendo, si tus padres comentaban eso, llega un momento que tú dices, no, pues tener dinero es malo, entonces, ¿para qué? Entonces, no te deja crecer, pero si estás aquí, probablemente también vas a encontrarte con lo mismo, solo que poco a poco tienes que ir cambiando ese chip del concepto del dinero, porque si tú te quieres conectar con el dinero, tú tienes que saber que el dinero es bueno, el dinero te puede dar felicidad, pero hay gente que dice, el dinero no te da felicidad, entonces, no están conectados con el dinero. Es una, y me pasó lo mismo, yo he tenido como una terapia sobre eso, ¿no? Entonces, porque tú puedes trabajar, 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 y no solamente trabajar como loco, ¿no? O sea, ¿qué estás haciendo tú con tus inversiones? Entonces, si tú tomas buenas decisiones, pues al final del día, tú puedes trabajar lo que quieras y tu dinero está trabajando por ti, ¿no? O sea, tienes ingresos pasivos, no sé a dónde quieras llegar, ¿no? Pero el ser emprendedor es una pequeña parte, yo creo que en el mundo un 10% no va a ser emprendimiento, el resto trabajan para personas, entonces, pues, es como que siempre uno tiene que ser el raro de tu entorno, tú puedes hacer la rara de tu familia, cuando aquí estés también va a pasar lo mismo, tus ideas de repente no van a congeniar con el resto, y justamente el ser diferente es lo que te permite, pues, este, escalar, y siempre va a ser un reto. Si tú te vas a lo seguro, es lo que te decía por teléfono, vas a ir trabajando en cualquier lugar donde tienes tu cheque, pero ese es tu techo, de ahí no vas a poder pasar, o sea, lo que vayas a ganar 30, 40, 50, 60, 80, lo que vayas a ganar año, ese es tu techo, no va a subir. Al rato, cuando ya te está yendo supuestamente bien, la gente queda y se mete en drogas, quiere decir que te metes en deudas, la gente lo primero que hace es comprar un carro, y es financiado, y ya tienes un pago del carro, y dices, no, pero yo saco mi chequecito tanto, pago el carro. Al rato, de repente, por ahí te juntas con nadie, en qué sé yo, lo que pasa, y dices, vamos a comprar una casa, y ya tienes otra segunda deuda, que es una hipoteca, el carro, ¿no? Si tienes hijo, ya con eso ya se completa todo, porque de ahí tienes que pagar más, entonces, estás en el círculo, en ese círculo, donde está el gánster corriendo, mes a mes, trabajas y pagas tu cheque, entonces, no te permite escalar, porque la gente busca lo seguro, entonces, yo soy todo lo contrario, o sea, es que la gente tiene miedo, entonces, tu miedo lo tienes que saber usar, ¿no? El miedo es bueno, y mientras más grande sea el reto, es más interesante, ¿no?